¡Brenda Peña! A diario en las bancas de este lugar, Valdemar pinta con sus escasos colores y plumas cualquier dibujo que le venga al mente. Originario de Reynosa, Tamaulipas, don Valde como es conocido al quedar sin padres llegó a la capital solo y siendo muy joven. Aquí en la capital tengo aquí del 64 para acá, cuando andaba yo pisando los 18 años y todo lo que ven ahí dibujado proviene de aquí de la mente. A sus 74 años indica ya nadie le da trabajo y sus dibujos se han convertido en una forma de sustento, cuando la situación se complica don Valde duerme en la calle. Ese es el dibujito, pues ahí la voy haciendo yo, o sea, pues tengo para, saco para comer y para todo eso. Y este que está acá bien bonito. Este acá miren, todo esto es pueramente, todo lo que usted ve aquí es pueramente. Y como que se encuentran ahí, y yo vi un pajarito que viene bajando acá. Y de ojos verdes. Ahí está como diciendo, está pensando en Andrés García. Aquí está Enrique Peñarito cuando estaba chiquito. Pero él no está solo, el corazón de Tania y Miriam, vecinas del centro de la ciudad, es tan grande como el buen sentido del humor del dibujante. Conocimos a don Valdemar justo en el tránsito de esta avenida. Él estaba dibujando y nos llamó la atención. Le hicieron un perfil en redes sociales, Instagram, Facebook. Y ahí no solo cuentan su historia, decidieron llevar sus dibujos a prendas, tequileros, bolsas para ayudarlo con ingresos. Entre las dos hemos estado en constante seguimiento hacia don Valdemar, tratando de hacer iniciativas para que él pueda recaudar más dinero. Y él pueda tener estos ingresos semanales para pagarse noches de hotel, comida, lavar su ropa. Oiga, a ver, cuénteme, mira, esto lo voy a mostrar a la cámara, porque cuénteme, ¿de dónde sale este dibujo y por qué se hizo playera? Ella lo hizo. ¿Ella lo hizo? Sí, ella lo hizo. Ok, ¿y lo hizo con qué objetivo? ¿Para ayudarle? Digo yo, pues ¿cómo lo hizo? Pues si este es papel, yo creo que sacó una foto de ese animalito y por quién sabe, pues ahí se lo puso. Este es el primer dibujo con el que conocimos a don Valdemar. Entonces se nos hizo como muy simbólico poder tener su primer dibujo que adquirimos en una playera. Tenemos un buen de dibujos de diferentes estilos, animales, mujeres. Gracias a ellas, pues voy yo al hotelito, me baño, lavo mi ropita y descanso allá. Aunque aún no ha dejado la calle en su totalidad, esta iniciativa ha cambiado la adultez mayor de Valdemar. Cuando no hay oportunidad de que pague la noche de hotel, se queda en la calle. Todavía no hemos logrado de que deje la calle al 100%. No ser indiferentes, yo invitaría a no ser indiferentes en ninguna causa, con ninguna gente, con ninguna persona. Eso sí, Valdemar nos despide con sus otros talentos. Ah, y hasta soy cantante también. De José, José, la nave del olvido. Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no convenemos en la horario no vivido. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Y gracias infinitamente. Amén y amén. Así es amigos, pues ahí tuvimos la historia de Don Valdemar. Si alguno de ustedes que viene por acá seguramente se lo va a encantar por aquí, por esta avenida, o si lo desean a través de redes sociales, a través de la página Don Valdemar en Instagram y Facebook, ahí van a poder ayudarlo para comprarle alguno de estos productos, o bien traerle algunos lápices, colores o incluso hojas para que Don Valdemar pueda seguir haciendo este trabajo. Yo regreso con ustedes al estudio y que tengan un excelente mañana.